Ya vi la gloria eterna de Jesús, grandioso Rey, Rey de reyes de este mundo, majestuoso y con poder, su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo bien el Rey. Gloria, gloria, aleluya, gloria, 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 gl con su fuerza y su poder en la victoria conquistó, venció mi salvador. Gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, gloria, 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 aleluya, gloria, venciéndome en el rey. Con el niño de los valles y la rosa de Salón, con amor y con ternura él mi vida transformó, él murió para salvarme y hoy le alabo con fervor, venció mi salvador. Gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, venciéndome en el rey. Amén.